No encajo, ya lo ves, y sola aquí estoy Detrás de mi sombra solitaria voy Si pudiera escoger un sueño que vivir Soy más que una simple flor, hay mucho más en mí Pero no me ven, no me ven una gota en el mar No me ven, no me ven, para ellos no soy real Junto a mi foto, esto leerás Una lista de nada, nada que contar Mi anuario en blanco, que nadie firmará Llena de olvidos, así hasta el final ¡Eh! ¿Qué estás haciendo?